La Cumbia de los Trapos La Cumbia de los Trapos Ya está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo En el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Dio Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.